Gracias por ver el video ¿Qué? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Marco te quiero! Pero vea hay una persona más ahí, ¡qué putas! Es cierto Ah no, soy yo ¡Ay qué imbécil! Yo pienso los estéis, ¿eh? ¿Se escucha? Yo no los escucho a ustedes Ah no, ustedes nunca se han escuchado ¡Qué idiota! No los escucho a ustedes ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Eso es contenido de calidad papá! ¡Eso es contenido de calidad! ¡Eso es contenido de calidad! ¡Ey! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ay reon, dito! Estoy viendo el Berlín no sé qué ¡Oh, me mató a mí el cuchillo! ¡No, Marco! no lo entendí de Alex a ver no no Alex no No lo hubiera puesto por ahí, porque ¿por dónde vamos a salir? Si explotan los espacios. A por mercado, a por mercado, a por mercado. Mira Manifau se hace este toque así. Boom, boom, boom. Exacto. Oh, WTF. Eso es demasiada habilidad. Eso es demasiada habilidad. ¡No, me van a matar a mí! ¡Cabrones! ¡Me bajaron! ¡No! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Cabrones! ¡Muchas de regla! ¡No lo vamos a matar a los buenos pantalones! ¡No saben, así es demasiado habilidad! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Es marco, madre! ¡Es marco! ¡Es en serio madre! ¡Es que es una tradición más grande madre! ¡Muchas de regla! ¡Ahora copre y me la dare! ¡Ahora copre y me la dare! Bueno bueno... Voy a tener que decirles... ¡Hola, Adriancho! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Aquí... saboreando un popi de Mickey. ¡Hola, proms! Fuerte el aplauso para los chicos que acaban de llegar A Adrián Swift Promch Adrián Haga un clip de eso por favor Que fue lo que dije Que fue lo que dije Ese ha sido mi rumbo ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no te jalás? Maldición ¿Por qué siempre tengo que estarte aguantando? ¡Álase aquí con ese caballo! Vamos a ponernos el escudo porque esto se ve peligroso Esta noche tengo que se cueva De hecho sí ¡Vamos! 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 ¡Entremos! 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 ¡Uy! ¡Un mini zombie! ¡Entremos el barco rápido! ¡¿Cómo vas con el zombie?! Tienes razón Eric, vamos Lo lograremos ¿Cuál palmera soy yo? Ah, ya sé cuál soy No, ahora no sé cuál soy, maje Voy a la par de esta palmera Antes pensé que era usted ¿Te gustó? ¿Por qué yo soy esta corona? Digo, esta palmera ¿Soy esta palmera? ¿Qué está pasando? Ella empieza a confundir la realidad ¿Le aseguro que no me ve esta palmera? La empieza a no faltar, güey Se distorsiona la... ¡Mai, pero! No, no, espérense No, no, yo no soy esta palmera Ya sé qué está pasando Usted murió en la pasada, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! ¡Apague esta moja! ¡Apague esto! ¡Apague esto! Dale Dianita, yo pensé que ios a jugar hoy Dianis Puedo hacer esto, ¿verdad? Porque esto no es ¿Cómo está la realidad, Marco? Snaps No, y también muchas gracias porque te tomaste el tiempo literal de ¡Ah! ¡Te metió el duele! ¡Ay, chile! ¡Se le metió el duele! No puede ser